Ella no está enamorada de mí, yo tampoco, pero le gusta como yo le doy, yo la pongo a volar cuando yo le doy besos, pero no está enamorada de mí, ella solamente quiere pasar un momento lunático. Ella siempre me llama a las 3 de la mañana, dice que soy su partner, el que le quita las ganas. Y si ella supiera que me llama a su hermana, porque también soy su partner, el que le quita las ganas. Who the hell is this, texting me a 3, 4, 6, she must be a trick, and if she's texting me at this time, she's looking for a richer, or should I say dick? Mami yo te doy pao pao, ella dice que yo soy mal hablao, no mamita yo no soy mal hablao, que yo te hablo directo de Miami y el Cibao. So deja el papelazo, para los turistas y los parasos, háblame claro que tú sabes bien que te gusta lo malo, dale palo. Yo te doy caramelo, pero deja los celos, ella dice que no está enamorada de mí, eso me conviene, don Miguelo. Ella no está enamorada de mí, pero me quiere ver cerca, pero le gusta como yo le doy, sueña conmigo, tú no sabes. Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos, pero no está enamorada de mí. Casi siempre me llama a las 3 de la mañana, dice que soy su pana. ¿Tú sabes por qué? Que le quita las ganas. Lo que pasa es que yo, yo nunca la dejo a media, tú entiendes el drama, oye. Dice que soy su pana, que le quita las ganas. Hemos hecho de todo. Muchas posiciones en la escalera, amarrado en la cama, yo encima de ella. Amanecimos en la bañera y me la comí en barra de Nutella. Son requisitos que otros no han usado y ella solo dice wow. Lo que yo hago nunca se ha inventado, porque ni el camasotra se lo ha inventado, oiga. Que no está enamorada de mí, pero me quiere ver cerca, pero le gusta como yo le doy, sueña conmigo, tú no sabes. Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos, pero no está enamorada de mí. No, 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 no. Ella siempre me llama a las 3 de la mañana, dice que soy su pana, el que le quita las ganas. Y si ella supiera que me llama su hermana, porque también soy su pana, el que le quita las ganas. Casi siempre me llama a las 3 de la mañana, dice que soy su pana, el que le quita las ganas. Esta es la de Juan María, tú entiendes el drama, dice que soy su pana, el que le quita las ganas.